Fue una orden militar que estuvo activa durante casi dos siglos en Europa. Surgiría como consecuencia de la necesidad de proteger a todo cristiano que peregrinaba a Tierra Santa después de la conquista de la Primera Cruzada. Valientes, devotos, aguerridos, estos hombres eran conocidos como los caballeros templarios. Hoy hablaré de los caballeros de la orden del temple.